El retiro de Zavala, me parece un buen ejemplo de cómo hay que irse cuando uno siente que algo ya terminó. No sé quién te pasó la data, pero si estamos hablando de lo mismo. A ver, cuéntelo. Un partido en Perú. Sí. Estaba jugando en Perú a las 11 de la mañana, jugaba contra Carlos Berló, que yo hacía... Durante ese año ya venía pensando en retirarme. Es de Chascomús ese chico. Sí, exactamente. Berritos Berló. Charlie Berló, un gran compañero. Ya venía pensando en retirarme y ya venía bastante cansado. Era como que venía estirando algo que ya no tenía ganas. Entonces jugó con Berló. ¿Ella fue un teléfono? Ah, es Berló. Algo se cayó y Silvina pone cara de... Yo no fui y es obvio que fue ella. Es que se te rompió el teléfono y te matás. Y rompió todo. Algo pasó. Es obvio y ella pone cara de... Mirálo porque se rompió la pantalla y te matás. Se cae varias veces al día. ¿En el protector? No. Morís. Se rompió la pantalla y morís. Claro. Y el teléfono. Ok. Bueno. Juego a las 11 de la mañana. Me acuerdo que me levanté de Lima. No sé si fue una Lima gris. Un frío. Estaba todo bastante feo. Y entré a jugar con Charlie Berló ya sabiendo de que tenía... Era segunda ronda. Pocas ganas de correr. Charlie Berló tiene un estilo de juego que corre mucho. Es como maccherano. Pon y pon y pon. Entonces jugó el primer game. El primer game duró como 10 minutos. Se lo gano. Yo ya sufriendo. Ya tenía 29, 30 años. El más chico va a su game de saque. Jugamos 10 minutos el game de saque. Corrimos como unos locos. Me lo gana. Juego mi game de saque. Me quiebra el saque. 2-1. Y cuando me quiebra el saque y vi a unos 15 minutos, automáticamente, como a vos te pasó lo de las luces, vino algo que me dijo, hasta acá llegaste, maestro. Era el mismo. Claro, no jugues más. No, es el rey. Entonces fui y le di la mano al árbitro y le dije, me voy. Y me dijo, no, no te podés decir. Tenés que llevar al médico porque hay un reglamento que tenés que tener una lesión. No es que te podés decir. Le dije, no, no, me voy. No juego más. Le dije. Y Berló me dice, ¿cómo? Pero digo, no, no juego más. Me acabo de retirar del tenis. Así, en el medio del partido. No llegaste a otro game. Y fue así. Y fue así. Y fui a la habitación, estaba viajando con Mariano Puerta. Mariano Puerta se acuerda, ¿no? Mariano Puerta, estábamos durmiendo juntos. Yo había salido más temprano porque jugaba a las 11, a las 10 y él jugaba más tarde. Llego a la habitación y él estaba en la misma situación. Estábamos, el gato de audio, Puerta y yo, la misma edad. A punto de retirarse. Era como que el primero que se iba, volaban los tres. Y me acuerdo que llevo a la habitación y dice, claro, a los 20 minutos, me mira, estaba así en la cama, me dice, ¿qué haces? Le digo, no, no juego más. ¿Cómo no juego más? No, le explico la situación. Y me dice, yo no juego más tampoco. Dice. Se fue, ¿no? Lo retiraste a puerto también. Se llama el club y dice, yo tampoco, no juego más. No. Agarramos el boli y nos vamos al aeropuerto. Y así nunca más toqué una raqueta. No te puedo creer. Eso es una... ¿Puedo hacer una pregunta, Mariano? Obvio. Guarda que la última vez que preguntó Ricardo. La última vez que preguntó Ricardo. No tengo ganas de terminar, no tengo, sin superar, no tengo nada de ganas de seguir este partido, no podía terminar. Es difícil retirarse para cualquier... No, pero cuando dije, porque ahí estabas en un partido, la gente había pagado. En ese momento, que venía ya todo el transcurso del año, pensándolo, me cayó la ficha, no sé cómo explicarlo. Y sentí, dije, no, no quiero más. Pero podía haber dicho, bueno, termino este partido. No, no quiero más. Dije, no quiero más, no quiero más. Y lo decidí. No va más, no va más. ¿Qué voy a seguir? No, no, pero no me arrepiento igual. Estoy feliz. Pero para, ¿y te dijeron algo que te había sido como invitado? Porque también este tipo termina y termina mal. No, siempre tenés, obviamente, gente al lado que te aprecia y te dice, toma la decisión que quieras, terminar. Siempre tenés algún amigo que te dice, te parece, podés jugar 3, 4 años más. O sea, te va bien, ganás plata. Pero como que ya llega un momento, como una relación, es una saturación. Pues si la padecés, ¿para qué? Fui feliz, fui feliz de la vida.